¡Hola, hola mis creativos! Yo soy Adriana y estoy súper emocionada porque tengo un sorteo para ustedes disponible en todo México y esto es debido a que, como bien saben, llegamos a 100.000 suscriptores en este canal de YouTube hace poquito y también acabamos de llegar a 100.000 seguidores en la página de Facebook así que muchísimas, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad creativa y de permitirme hacer este trabajo que tanto amo, me encanta y sobre todo porque es con mucho cariño para todos ustedes les voy a mostrar lo que contiene el kit que se va a llevar alguno o alguna de ustedes y también las bases para participar en este sorteo y bueno, ya fue mucho de bla bla bla, vamos a ver qué contiene este kit y empezamos con esta libreta profesional de raya que tiene un espiral bastante resistente y un diseño súper súper bonito por acá tenemos unos plumones con punta cónica que tienen dos plumones blancos que son mágicos ya que cambian los otros colores y siguiendo con plumones también agregue estos que tienen glitter, que tienen brillitos por si te encanta agregarle estos detalles a tus portadas o apuntes y si lo tuyo es dibujar también encontrarás estos colores prismacolor que son 12 pero como son duales encontrarás 24 colores también encontrarás estas notas adhesivas y estas otras de acá que son más delgaditas con diferentes colores también agregue este paquete de plumones que está padrísimo ya que tienen punta pincel como si estuvieras pintando como todo o toda una artista una goma, un sacapuntas, dos cintas decorativas dos lápices arcoiris que como ven en la punta tiene varios colores viene también este lápiz con un diseño navideño súper bonito y por último estos sellos que me enviaron nuestros amigos de Gloveland se los quiero regalar para que puedan hacer un montón de figuras súper bonitas y en los comentarios les dejo el vídeo de cómo se utilizan y bien Adriana, ¿cuáles son las bases para participar en este sorteo? número uno, estar suscrito a mi canal de YouTube seguirme en mi página de Facebook y también seguirme en Instagram en los tres lugares estoy como Adriana Arunima número dos, me vas a escribir un comentario que tenga primero tu nombre y algún número por ejemplo yo pondría Adriana18 que es mi fecha de cumpleaños después vas a escribir la razón por la cual quieres llevarte este kit y también ahí mismo al final vas a poner el nombre de usuario como apareces en Instagram ya que por ahí yo te voy a contactar para poder entregarte este kit y por ejemplo si yo fuera a escribir ese comentario en mi caso escribiría hola soy Adriana18 la razón por la que quiero llevarme este kit es porque me encanta el lettering y hacer portadas súper padres para mis materias y después escribiría arroba Adriana Arunima que es mi nombre único que nadie puede tener por lo cual es la forma más rápida en que te podría contactar y ese comentario que me dejes en YouTube lo vas a copiar y lo vas a pegar en esta publicación que te voy a dejar en Instagram ahí en un comentario pegas lo mismo que me pusiste en YouTube para yo saber quién eres porque a veces cambian el nombre de usuarios de una plataforma a otra y eso es todo así de fácil ya estás participando este sorteo inicia hoy 7 de noviembre del 2022 y el resultado del sorteo saldrá el próximo lunes 14 de noviembre del 2022 para anunciar al ganador o ganadora me contactaré por medio de Instagram por eso es importante que pongas tu nombre de usuario único y tendrá esta persona una semana para contestarme pasarme sus datos y le pueda mandar el regalo en caso de que esta persona no conteste volveré a hacer un sorteo y la siguiente persona que gane será a quien le envía siguiendo la misma dinámica si alguna de las personas que ven este vídeo que no son de México pero tienen familiares aquí en México y hay forma de que ustedes puedan venir o les lleven el paquete pueden participar en ese caso y bueno mis creativos esto ha sido todo por el vídeo de hoy que ha sido un poco diferente de verdad muchísimas gracias por estar suscrita a este canal por seguirme en mis redes por hacer varias actividades conmigo de verdad me hacen muy feliz leerlos es para mí algo encantador que disfruto y agradezco bastante y nuevamente muchas gracias por su tiempo nos vemos en un próximo vídeo con una idea más ¡Adiós!